Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato en Squadbusters. Estamos aquí en el jueguito, tenemos varias recompensas, han pasado un par de días desde que ha empezado esto del mundo nevado. He jugado, tampoco en exceso, tengo unos cuantos cofres, ya veis que ha pasado tres días, tengo unos cuantos cofres por abrir, así que vamos a proceder a abrirlos. Sé que en este no me puede tocar nada, espero que me toque Mortis por subirla a Super, pero solo me pueden tocar cosas, no hay que cometer el error, solo pueden tocar cosas en los que tienen nievecita encima. Cosas me refiero a personajes nuevos, en este caso Mago de Hielo y Doctor T, ¿se llama? Doctor T, creo que sí. Vale, perfecto. Greg, vamos a abrir este que tampoco nos va a tocar nada en especial, igual tenemos suerte y nos toca alguno de los personajes nuevos, yo que sé, la chica tanque, pero no es lo habitual. En este sí que me puede tocar personaje nuevo, ¿vale? En este seguro que nos dan cosas de personajes nuevos. Vamos a ver, común, super grande, especial, nada, como han puesto lo más uno, más tal, no me toca, ¿vale? Nos toca la Jessie. En este también me puede tocar, ¿vale? Común, no ha puesto ningún más, ningún más, ningún más, y tenemos el Maguito de Hielo. Tenemos el Maguito de Hielo. Nuevo personaje, aquí lo tenemos. Vamos a abrir los dos próximos cofres. Por favor, dame Mago de Hielo, ya que estás, para subirlo a la forma clásica. Bueno, me toca Penny. No me voy a quejar. Vamos a abrir este. Nada, ya pone más, así que me puede tocar o Penny o Mago de Hielo para subirlo perfecto a la versión clásica. Vale. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver, vamos a evolucionar a esta, vamos a evolucionar a esta, y ¿qué es lo próximo que vamos a hacer? Bueno, esto lo vamos a subir ya. Evolución clásica de nuestro querido Mago de Hielo. Nueva habilidad. Tras seis ataques, lanza un cono de hielo. Hmm, hay que verlo. Vale. Vamos a proceder, como al final es un poco gemeada, es gastar este oro para algo que también nos va a aportar cosas, vamos a comprarnos estos cuatrocientos. Nos va a dar para abrir tres cofrecitos más. Vale. Fichas nevadas y yo supongo que sacarán algo más. Vamos a abrir este cofrecito. A ver qué nos toca. Nos toca Pam. Vamos a abrir este. Epicardo, que ya pone más uno, así que no me puede tocar nada nuevo. Mortis, perfecto. Y nos da para abrir este que tiene nevadito encima. Nada más tres, así que ya nada. Pues Maguito de Hielo o... sí, Maguito de Hielo, doce, perfecto. Y nos quedan veinte espíritus para abrir otro más. Y luego ya ciento treinta y demás. Creo que están bien invertidos estos cien mil de oro que... que abrí. Vale. Podría... creo que tengo del pase para abrir cofres. Vamos a abrir este cofre común. Super big. Y... y el épico, yo no sé si esperarme a que... ¿Puedo abrir este? No, tengo que reclamar el anterior. Vamos a esperar a... a que me salga Doctor T para abrir ese épico para ver si me dan cosas del Doctor T. Vale. En la tienda... tengo cositas. Tendría a una Max, pero me interesa abrirlo con cofres. Y vamos a proceder a jugar. A ver si podemos usar al Mago de Hielo. No me sale Mago de Hielo. Sí me podría salir el Doctor T. Vale. Vamos a jugar una partidita. Yo creo que con una... más que suficiente para este vídeo. La cuestión era abrir las ofertas y abrir los cofrecitos que habíamos conseguido. Hemos abierto unos cuantos cofrecitos y hemos conseguido rapidito aquí el... el Mago de Hielo. Así que estamos muy contentos con esta aperturita. Vale. Vamos a proceder aquí a abrir cofres. Vamos a coger a Greg. No me voy a pelear porque... tengo aquí suficiente. Vamos a coger a Selly. Vamos a cogernos este espiritillo. No, el espiritillo, el espiritillo. Vamos, espiritillo. No te me escapes. Es que tampoco tengo mucho... aquí. Vamos a coger a Selly. No te me escapes este. Vale. No, hay que perder ese oro que acabamos de talar. Me voy a coger a Bea. A Bi. Vale. Y... mira, tengo otro más para coger y tengo aquí ya lo de Bea. Vamos a coger esta. Vamos a aprovecharnos esto por aquí. Ya sabéis que si pasáis por el medio atrae al resto de gemas. Vale. Ya se nos acaba la... jauja. Así que continuemos a por lo nuestro. Vamos a ir con el bárbaro. Vamos aquí. Perfecto. Oye, me ha salido el Mortis y me sale bastante en partidas. No sé si porque me ven que voy muy mal. Porque estoy centrándome en... Únicamente en los espíritus. ¿No veis? Aquí, por ejemplo, me... Freno para coger ese espíritu. No hay que perder la ocasión. Vamos a coger esto que nos da un turbito. Vamos a coger otro Greg para talar un poco más rápido. Ya sabéis que si pulsáis el... El turbo cuando... ¡Buf! La médico... El médico tenía que haber recogido, creo yo. Si pulsáis el turbo mientras tala o cualquier cosa va más rápido. Pero también hay que tener cuidado por si de repente se te acerca alguien y te... Te fastidia. Vale. Vamos allá. Aquí estamos. Nos llevamos esto rapidito. Estas gemas. No ha sido muy buena idea venir hasta aquí. Vamos a intentar coger las gemas y empezar a ir... ¡Uf! Aquí veo... Espiritillo. Vamos a por este espiritillo. Creo que he cogido uno solo, ¿no? Vale. Qué pena no tener... Un mercader. Vale. Creo que va siendo hora de escapar de aquí. Vamos a irnos. No sé quién me ha matado. Me ha parecido que ha sonado algo. De... Fallecimiento. No seas tú el perro que venga a matarme. No me queda otra cosa. Vamos a abrirnos una épica. Donde está aquí, por ejemplo. Vamos a abrirnos un mortis. Y nos vamos a llevar aquí cositas. Porque si no vamos a ir un poco fastidiados, creo yo. Vamos aquí a coger esto. Que veo que al final fallezco. En el intento. Aquí vamos a cargarnos este. ¿Dónde está mi X? ¿Dónde está mi X? No llego a mi X. ¡Ah! Qué pena. Qué pena. Un cuarto puesto. Nada. Tampoco me daba el tercero, yo creo. Pero bueno. Hubiese estado bien coger esa X. Y nos llevamos cuatro espirituos más. Épico. Y, y, y... Dot. El rey bárbaro. Bueno. Pues yo creo que es suficiente por el videíto de hoy. La verdad chicos. Un videíto cortito. Vamos a dejarlo por aquí. Lo principal eran las ofertas. El abrir los cofres. Que al final hemos avanzado bastante. Porque estamos ya en el... Casi en el 120. Del cofre. Aún tendremos que conseguir muchísimos más. Ya sabéis que en total todos los cofres hay que conseguir 2.225 creo que es. El 200 así. Una barbaridad. Me parece que se han pasado exigiendo. Y yo que sé. Por ejemplo en la de Loperville vi el vídeo de Álvaro. No le salió hasta el cofre 170. Yo me... No me voy a volver loco. Tampoco tengo tiempo para volverme loco. Me gustaría hacer un directo o algo así. Pero no creo que se me dé. Así que nada chavales. Espero que tengáis suerte vosotros también. Y podéis conseguir el mago de hielo. Y a Dr. T. A mí me falta Dr. T. Si no lo conseguimos ahora pues nos tendremos que aguantar hasta... Yo que sé. Yo supongo que en Navidad lo volverán a sacar esta promo. Y nada chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto. En el siguiente vídeo. No me falléis. Chau. Chau. ¡Gracias!